¿Sabías que tu congreso tiene un autobús legislativo digital que te lleva por todo el camino que recorre una iniciativa? A través de un sistema de expedientes legislativos único en el país. Además, contamos con educación continua para nuestros funcionarios y un marco normativo claro y transparente. Conoce más en www.congresogto.gov.mx Congreso de Guanajuato, tu congreso innovador. Gracias por ver el video.